Señora, ¿estás segura? Sí, aquí continúo mi camino. Necesito esos papeles, soy mi... ¡Ey! Fíjate por dónde caminas. Perdón, ¿me puedes dar una limosnita para ajustar para mi comida? Al cambio le doy un globo. Ay, ¿yo para qué quiero un globo? Y prefiero tirar mi dinero antes de hacer un alimento. Sáquate de aquí. Hola, Ascol, pesos. Mis ojos están muy bonitos. ¿Te gustan? Sí, están muy bonitos. Señor, oye, ¿y cómo te llamas? Ana. Ana, mucho gusto. Mira, te voy a dar este. Voy a dar... ¿Qué te he dicho de no hablar con extraños? Y no toques eso. ¿Quién sabe con qué sucias intenciones te lo esté dando? No, 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 señora, de verdad, no. ¡Ay, no, cállese! Voy a llamar a la policía. Y no se lo digo dos veces, ¿eh? Vámonos. De verdad. ¡Ay! ¡Ay! ¿Otra vez tú? ¿Piojosa? Ay, disculpa, mi señorita. Es que no la vi, venía distraída. Ay, qué asco. Antes esto era una zona buena, ahora ya se convirtió en un barrio rabalero. ¡Ay! ¿Sí? ¡Ay! Señora, se le cayó su moledero. Ah, mira, ahora también eres ratera. No, señora, se le cayó y chequea que todo está completo. Pues gracias. Joven, disculpe que los interrumpa, pero quisiera ver si me puede comprar un globito. No, 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 gracias. Ah, Andrés, ¿qué quiero a usted para comer? Esta gente que no me... No he comido el día, se lo prometo. De nombre... ¿No entiendes? No. No. Lárgate, mira, allá, al bote de basura, ahí tienes tu comida. Al bote, ya, lárgate. No, no. No, 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 no. La basura es repugnante, ¿sabes? Es asquerosa. Bueno, entonces te voy a pedir un favor. O haces que ella se vaya. O nos vamos nosotros y dejaría yo sentado. No se preocupe, caballero, yo me encargo. Con permiso. Señora. Hola, ¿qué tal? Me da mucha pena, pero los clientes se están quejando de usted. Pero yo solamente estoy buscando de comer en la basura. Con la pena, te voy a pedir que se repite. Pero, ¿me lo puedo llevar? Sí, claro. Gracias. ¿Qué está pasando aquí? Ah, es que estaba buscando un poco de comida en la basura, pero a los señores de allá les molestó. ¿Tiene hambre? Sí. Yo le invito. No hay ningún problema, ¿verdad? No, no, para nada, Julito. Pasen, por favor. Por favor. Gracias. ¿Qué van a pedir? Sí, yo quiero una hamburguesa con papas, por favor. Lo mismo que ella, nomás una coca. Claro que sí. Enseguida. Gracias. Gracias. ¡Mesero! Dígame, caballero. ¿No entendiste que no quiero comer con esta mugrosa de aquí? Mire, caballero, lo voy a explicar. Yo no puedo hacer nada al respecto. Ella es una cliente y va a pagar su comida. Así que si usted se quiere ir y sin pagar, pues le voy a tener que llamar a la policía. Y le aviso que su carita quedó grabada en las cámaras. Así que, pues hagan lo que quieran. Ya, hijo. Pues ahí está. Pago. Obvio, te doy la propina. Lugroso. Oiga, ¿y tiene dónde quedarse? Uy, sí. En muchos lugares. A veces aquí, a veces allá. Depende de dónde me agarre la noche. Pues mire. Aquí tengo un taller. En esta dirección. Y ahí tengo un cuartito que se lo puedo prestar. No, no puedo aceptarlo. De verdad, muchas gracias. Ande, piénselo. ¿Y sirve que me ayude, me cuide el chacarro? Eh, disculpen. Aquí tienen. Muy amable. Que lo disfruten, provecho. Enseguida les traigo las bebidas. Gracias. Gracias. Provecho. Gracias. Gracias. Aquí tienen su cuenta. Ah, permíteme. Ah, la propina. No, no, no. No se preocupe. Yo dejo la propina. ¿En serio? Sí. Espérenme afuera. Muy rico, Manu, ¿eh? Hasta aquí en la escuela. Julita. Aquí está tu propina. Muchas gracias. Estuvo muy rico. Acompáñame. Tengo que decirte algo. Ven. Oye, ¿y tienes familia? Sí, claro. Una esposa y dos hijos. Me imagino que ha de ser una familia muy hermosa, ¿verdad? De hecho, mi familia es para mí todo en la vida. Justo eso es lo que quería escuchar. Toma un globo. No, ¿cómo crees? Al rato no vas a tener que vender. Es más, tómalos todos. Toma, confía en mí. ¿Qué? ¿No tenías dinero? ¡Oye, espera! Señora. Gracias. Señora. ¿Su dinero? Me presento. Soy Laura Solórzano. Y en realidad soy una empresaria con mucho dinero. Créeme. Hace algunos meses me detectaron una enfermedad terminal. Y decidí repartir mi dinero entre personas de buen corazón. Por cierto. Muchas gracias por la comida de hoy. Muchas gracias. No sé qué decir. No tienes qué decir nada. Ojalá todo el mundo fuera como tú. No hay dinero. No hay dinero. Gracias por ver el video